Matrícula de ya en Técnico y Salud para el primer semestre de 2017 y fórmate como técnico laboral por competencias en los siguientes programas. Auxiliar en enfermería, auxiliar en salud oral, auxiliar en servicios farmacéuticos, atención a la primera infancia y seguridad ocupacional. Ven y haz parte de nuestra institución y tendrás las mejores opciones en tu mundo profesional y laboral. Técnico y Salud, Educación para el Trabajo y Desarrollo Humano, Diagonal 16A, número 17A91, teléfonos 570-9566 y 574-6655.